El pescador habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya El pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pecadores Con su carga va a vender, al puerto de sus amores Donde tienen su querer, regresan los pecadores Con su carga va a vender, al puerto de sus amores Donde tienen su querer, el pescador habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Cuando el pescador empieza a dar golpes con el remo Cuando el pescador empieza Dálenos y Dios diciendo, dile eso lo que queremos, dile eso lo que queremos, dálenos y Dios diciendo El pescador habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, 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 habla con la l